Mucho joven sigue esta carrera por la plata, por el dinero, por la fama. Yo te diría que persigan primero educarse, porque el tener plata sin educación no mezcla, es agua y aceite. Porque la falta de educación va a hacer que esa plata no te dure mucho, ¿entiendes? O va a hacer que sin tener educación creas que tu plata, porque tienes mucha plata, estás por encima de todo el mundo. El mejor consejo es que poquito a poco, escalón por escalón, se aprende más. Y si eres bueno, no envidia, si eres buen ser humano, buen hijo sobre todo, papá Dios se va a cansar de que tú le pidas las cosas. Y tarde o temprano él y el universo van a conspirar a favor tuyo y las cosas se te van a dar. No falla. Lo que pasa es que unos nos tardamos más que otros, pero no falla.